hola cómo están muchas gracias por estar aquí en mi canal muchas gracias por todo ese apoyo y para todos aquellos que son nuevos espero que les guste lo que tengo que ofrecerles que se queden en mi comunidad y que crezcamos cada día más en este canal hablamos de belleza de perfumes un poquito de compras un poquito de todo así es que espero que les guste y se queden en mi comunidad también quiero decirles que últimamente en mis vídeos que vienen siendo de compras estoy haciendo giveaways así es que si te has suscrito y estás aquí en mi canal o si no y eres nuevo suscríbete dale un like haz un comentario en mis vídeos con hashtag lo que tú quieras para que puedas entrar a todos esos giveaways que voy a tener a continuación vamos a hablar de cuatro perfumes perfectos que son para regalar para aquellas personas que más queremos que no son muy caros y que son fáciles de encontrar así es que les voy a dar cuatro bellos perfumes y les voy a dar una pequeña descripción de cada uno vamos a empezar con uno de la marca de lancome y este es la vies bell en rose y este se lanzó en 2019 este hermoso perfume es tan bonito les voy a decir tiene algo de lily tiene algo de de alguna flor del valle algo de peony este es bastante frutal este es muy bonito lo voy a decir que es dulce y es muy agradable también voy a decir que en mi piel se queda cinco o seis horas es un perfume muy agradable voy a decir que es un perfume con el que recibido muchos cumplidos la verdad es un perfume muy agradable este perfume lo considero perfecto para las mujeres jóvenes como para aquellas mujeres también maduras inteligentes que saben lo que quieren la verdad es que es un perfume muy bonito y muy agradable otro que tengo aquí con ustedes esta es de la casa de narciso rodríguez y este se lanzó ya hace tiempo 2003 y este es narciso narciso rodríguez el blanco y les voy a decir que este tiene rosa blanca que este tiene algo de gardenia algo de algo un poco maderado pero sobre todo voy a decir que la nota más fuerte en este perfume viene siendo ese atalco es un perfume muy agradable 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 es un perfume con esa rosa que lo hace una rosa especial siendo atalcado y siendo muy bonito voy a decir que este en mi piel también cinco o seis horas también puedo decir que es un perfume que he notado que cuando lo roceo en mi ropa me dura un poco más ese lo considero un poquito más hacia el lado de las señoras una mujer ya de 35 años para arriba que ya es un poquito más seria que ya que busca algo más no tan juguetón no tan escandaloso este sería perfecto uno que yo diría perfecto para la juventud que se despega de una manera hermosa y este viene siendo ni más ni menos de la casa de christian dior no no es de la casa de christian dior este es de la casa de dulce en gabbana y este es the only one y este perfume se lanzó en el 2015 y como ustedes ven ya le llevo bastante este tiene algo de durazno lychee mandarina algo de naranja lily jasmine este les voy a decir este ya tiene rato de que se lanzó se lanzó en el 2015 pero este perfume la verdad es dulce 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 te te queda en tu piel de una manera hermosa te hace sentir muy bien la verdad a mí me encanta no tiene nada que ver con café pero si tú lo percibes tiene algo alguna nota que lo hace sentir como un poquito a café ahora cuando ya se va secando no huele tanto eso pero les voy a decir yo no sé por qué siento que tiene algo de café ahora a mí me encanta el café así es que a mí no me molesta pero si voy a decir que este es dulce este es hermoso este se me queda en mi piel fácil 12 horas es un perfume muy bonito y les voy a decir lo he gozado bastante 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 muy bonito este voy a decir que lo siento que lo siento que lo puede usar tanto una mujer ya madura como una mujer joven un perfume muy bonito otro que tengo aquí que este viene siendo de la casa de Hollister y este es Free Wave me encanta su botella y todo porque se me figura como si fuera una ola que está a punto de romperse entonces a mí me encanta les voy a decir este perfume la verdad me gusta no sé me encanta pero lo he dicho tantas veces el único problema que le encuentro a este perfume es que no me dura nada no me dura nada y eso es lo que a mí me da ansias me da desesperación y si me lo puedo estar rociando todo el día pero no me dura mucho y huele muy bonito este es bastante fresco este está bastante fresco este tiene algo de mandarina tiene algo de berry este tiene notas muy bonitas tiene algo de manzana les voy a decir este perfume es muy bonito es muy agradable y súper fresquísimo la verdad yo gozo mucho este perfume y sé que al igual que yo ustedes lo van a gozar y también sé que algunas de ustedes van a decir pues yo no tengo ningún problema a mí me dura bastante mi piel pero a mí la verdad no me dura me encantaría poder decir que este perfume me dura más pero desgraciadamente no es el caso pero si es un perfume bonito así es que aquí están mis cuatro perfumes por el día de hoy para que se vayan preparando para estas navidades porque afortunadamente este año las cosas van a ser muy diferentes podemos estar todos juntos porque ya muchos hemos vacunado así es que nos vamos a ir de compras y a pasar una hermosa navidad así es que en unos días les daré cuatro perfumes más que también son muy bonitos muy agradables y que no son difíciles de encontrar así es que espero que les guste y nos veremos muy pronto con amor y con cariño ¡Gracias!